Bueno, para mí es un placer poder hablar con vos, estamos conectados, para mí la presentación con vos es al pedo. Fabio Posca, bienvenido a Rosario, ¿cómo estás? Muchas gracias, buen día, súper bien, ¿2017 fue la última vez que viniste con Fucking Fucking Yeah Yeah? Es muy probable, creo que fue al Astengo o al Círculo, a Astengo, sí, 2017, sí, sí, totalmente, es cierto. ¿Cómo me hiciste reír? Estaba muy bueno ese show, estaba muy bueno, Fucking Fucking Yeah Yeah, un showazo, y después, bueno, después de Fucking Fucking Yeah Yeah, vino una remake de Lagarto Blanco, que fue mi tercer show, que estuvo muy bueno también, pero totalmente renovado, después, ese fue en el 19, y antes de la pandemia estrené Fucking Posca, y, o sea, tres meses estuvimos y cerraron todo y se vino el apocalipsis. Así que ahora, after pandemia, hace ya dos años que no hago teatro, dos años que no me subo a las tablas, me subí antes de ayer en Uruguay, que fue tremendo, tremendo la experiencia, fue increíble, y estrenando Bullshit, que es este show que estoy presentando ahora, que es nuevo, ¿no? Con algunas cositas, digamos, que la gente, porque yo en esta altura siento que soy una banda de rock, ¿no? Entonces, está bueno hacer alguna canción que la gente conozca, ¿viste? Es como hacer un Satisfaction, o hacer la balsa. Son esos temas que no pueden faltar nunca, ¿viste? Por más que... Total, total. Los clásicos. Sí, 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 sí. No hay muchos igual, hay uno o dos, pero sí, es como que está bueno, está bueno. No sé yo, para los que crecimos un poco con vos, que te descubrimos quizás en Nico, y crecimos un poco con Tumor, y demás, todos tus temas son medianamente clásicos. Sí, es cierto. La adolescencia fue con un montón de clichés tuyos, entre amigos, como jerga, ¿viste? Sí, sí, total. Es como que siempre, tanto en el teatro, más que nada para los fans, como en la tele, yo siempre como que instauré formas de hablar con mis personajes, ¿no? En una época era Amor, y toda esa cosa que tenía el Bocha, que era un gay divino, que hacía súper moda en un programa a las 9 de la noche del Canal 13, que no, mucho, no tenía nada que ver, y sin embargo yo lo instauré, ¿no? Estaban todos hablando así. Después, qué sé yo, Bambi, o Ron Comilevich, de los únicos. No sé, como que siempre me preocupé por... No, me ocupé, más que me preocupé. Como que el inconsciente de la gente, del pueblo, empiece a identificarse con lo que yo hacía, ¿viste? Y en el teatro, obviamente también, pero bueno, es solo para la gente que me sigue en el teatro, que no tiene nada que ver con lo que hago en la tele, ¿no? Coincido, coincido. Hablaste un poco del apocalipsis cuando arrancamos a hablar de esta pandemia que nos atravesó, y preguntarte, si bien que es una pregunta ya bastante brillada, ¿cómo lo pasaste? ¿Te sirvió para crear? ¿Para rearmarte? ¿Para reconocerte vos un poco más con vos mismo? Porque también nos sirvió a muchos de eso. Sí, totalmente. Yo creo que más que para crear, por lo menos en principio, en el medio de la pandemia, como que estaba totalmente introspectivo, muy bien conmigo, muy bien con mi familia, pero haciendo como una especie de raconto de mi vida, como artista, como persona, como ajustando algunas tuercas, ¿viste? A mí me sirvió mucho también, básicamente, para poder parar, porque siento que si no, no hubiera parado. O sea, a mí me paró la pandemia. Hacía 30 años, literal, que yo venía laburando en teatro, tele, cine, radio, comedias musicales, y mis shows eran uno atrás de otro. O sea, podían durar tres años cada uno, pero después de los tres años, yo pensaba en hacer otro. Y así surgieron tantos shows, y durante tantos años, en la trasnoche, ¿no? Y entonces esto de la pandemia, bueno, de hecho había estrenado un show nuevo. Si no venía la pandemia, no hubiera parado. ¿Y qué pasaba con eso? Físicamente estaba bien, pero mentalmente estaba un poco saturado. O sea, lo que me pasó el otro día en Uruguay, subiéndome con este nuevo show, fue como sentirme un principiante. O sea, sentir de nuevo la cosquilla, la adrenalina del escenario, el contacto con la gente, el querer conquistarlos desde un lugar visceral, como me pasaba antes, y eso tuvo el resultado que tuvo, ¿no? Que la gente explotó, se rió. A cada palabra que yo tiraba, a cada idea, lo entendían, y fueron conmigo en esa catarsis. Tal vez, sin darme cuenta, me estaba pasando que estaba un poquito como saturado de todo yo. Entonces, bueno, en ese sentido, la pandemia como que hizo que parara. Hablando de ese parate y ese cosquillo de nuevo, y esas volver a tener ganas de subirse a las tablas, ¿no? ¿La noche anterior, pudiste dormir? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Lo que pasa es que, en realidad, como que yo no tengo una noche anterior al show. Mis noches y mis días son todos los días. Es como que yo me acuesto cantando la canción nueva y recordando la letra. Medio que me despierto a la noche y se me vino un texto. Y después, como yo soy el que lo hace, lo dirige, lo escribe, como que no puedo parar mucho en ese sentido, ¿viste? Porque el inconsciente también labura y a lo mejor me despierto. Me he despertado muchas veces en este proceso de creación con el teléfono medio que, ¿viste? Que estás muy dormido y que te hace mal la luz a escribir un texto que estaba buenísimo porque tenía que ir. Y si no, no. Y si no, me olvidaba. Como que yo soy un tipo que no... Obviamente me siento a escribir una vez que tengo todo, pero también sigo componiendo y escribiendo. Entonces, es medio, lo podés llamar hermoso o tortuoso, ¿no? Ir un poquito de las dos. ¿Sos muy autoexigente con vos mismo a la hora de producirte, de crear y todo ese tipo de cosas? Obviamente sí, porque busco mucho la calidad, busco la calidad de la apuesta. De hecho, la apuesta que voy a llevar a una Rosario va a ser la misma que la que lleve a Uruguay, la misma que voy a llevar a Córdoba, la misma que voy a llevar a Buenos Aires cuando venga, ¿no? Como que soy muy exigente de dar calidad a la gente. Y desde el doctoral también. Ahora, en este momento, no estaría como muy de moda, entre comillas, ser buen actor o no, o componer. O sea, ahora te subís a un escenario con un micrófono, y por ahí nunca estudiaste teatro, nunca hiciste nada, y metés dos mil personas. Yo vengo un poco a recordar a la gente que la actuación existe, que la composición existe, y que el talento actoral existe para poder transmitirlo y elevarlos en la ficción, ¿no? Y eso hace que yo sea un tipo, sí, que le dé mucha pelota al detalle, porque si no sería imposible componer los personajes con poco, ¿no? Coincido. Coincido. Sacándote un poco de lo tuyo, porque vos haces un humor muy particular, muy tuyo, y alguno que tiene que ver con sentirte bien con vos mismo arriba de las tablas. Corriéndole un poquito de lado, el resto de las cosas que venís haciendo, si yo te digo, Fabio, elegime uno, una novela, cine, radio, ¿con cuál te quedás? En segundo lugar, ¿eh? Bueno, ¿vos decís a nivel disciplina, a nivel oficio? Sí. Bueno, a nivel oficio creo que, no, bueno, el cine, el cine o la tele, la cámara sería, ¿no? La cámara es algo que a mí me encanta, y también me divierte mucho, porque siendo algo totalmente diferente, también me las ingenié siempre como para poner mi sello, ¿no? Y en tercer lugar podría estar la radio, o bueno, yo no hablo de la música, porque mis espectáculos son todos musicales, ¿no? O sea, yo tengo como un 60% de canciones originales mías, entonces, obviamente que la música va de la mano del teatro, que ahí lo pongo como en primera lista, ¿no? Pero después estaría la tele, el cine, la radio, que me gusta hacer radio también, bueno, ahora abrí una puerta nueva, que es pasar música, paso vinilos, pincho vinilos, también pincho compus, paso con la compu, como que, es como medio, un, como algo que me divierte, pero que también me da guita, ¿viste? Entonces abrí esa puertita también, como que bueno, me la voy, la voy suciando. Hablando, hablando de música, hace unos meses atrás, hablé con tu hijo, con Rocco, y hablábamos de música, y una de las preguntas que yo le hice fue, che, está mucho en el inconsciente, la gente ha planteado esto de, che, mirá, lo hace porque es el hijo de, y yo le planteaba un poco esto de, te jode esto de que digan, sos el hijo de, y tu hijo tuvo una respuesta muy linda, que fue, habla más de ellos que de mí, muy inteligente la respuesta, y después nos quedamos hablando un poco de vos, y de tus personajes, y me contaba que muchos de los personajes, son creados de cosas de la infancia, que él también te decía vos, y de palabras que tenían entre ustedes, y de códigos, ¿existe la posibilidad de que tu hijo se sume a alguno de tus espectáculos con la música? Sí, seguro, o sea, de hecho, Rocco ya, bueno, en Fucking Fucking Yeah Yeah, tocó tres canciones, que fueron tremendas, después, creo que, bueno, en Fucking Posca también, lo que tiene Rocco es que, ya desde muy chico, él me eleva las canciones, ¿viste? Cuando pone la viola, él pone coros, es como que me la lleva a otro leve las canciones, y sí, sí, de hecho ya ha participado, y yo no sé si vos viste, en plena pandemia, hicimos un streaming, y ese streaming, lo hice en toda la casa, o sea, hice una puesta de luces, entonces cada personaje está, ocupaba, con un, con un traveling, o sea, hice como todo un esteticán, donde volaba la cámara, y yo iba yendo y viniendo por toda la casa, y en un momento estaba, había un set con músicos, que estaba, Rocco tocando, estaba el Tucán, Bosa, en teclados, y demás, y nos armamos un set de música, así que ese streaming, estuvo Rocco tocando en vivo, estuvo buenísimo. Nos metemos en este bullshit, ¿querés? Por favor. ¿Cómo, cómo me lo definís? Porque, transición planetaria, revolución de, 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 de inconsciencia, es un poco hablar de, de tu vida misma, me parece. Sí, bueno, un poco sí, ¿no? Porque, yo creo que, eh, yo, yo vine a este plano, todos vinimos a este plano a evolucionar, ¿no? Hay algunos que se dan más cuenta, otros que no, otros que son más reticentes, yo soy un tipo que siempre, eh, me, me, me ocupé de, de, de ir mejorando en la vida, eh, desde, una boludez como puede ser el deporte, a, a como puede ser el arte, a como puede ser yo como persona, ¿no? Para, para el trato con el otro, para, para ir moldeando a lo mejor mi ciclotimia, mis locuras, mi neurosis, como siempre dándome cuenta de que, tenía que ubicarme en otro lado, en otro, en un lugar mejor, bueno, y, un poco, eh, digamos, hay algunas, todos mis espectáculos tienen parte de mí, ¿no es cierto? Bullshit es absolutamente ficcionario, obviamente, es para reírse, es para emocionarse, tiene unas canciones tremendas, unas gráficas, por Leo Santos, que es un artista que labura mucho con Babasónicos, y con Sergio Lacroix, que están tremendas también, pero, yo creo que, si todo, yo tengo que, eh, resumir qué es Bullshit, Bullshit tiene más que ver, con, recuperar, la inocencia de nuestros cuerpos y de nuestros espíritus, o sea, esto es un texto, de un personaje muy querido, es Pitito, que aparece, desnudo entre la gente, totalmente desnudo, de hecho, es mi primer desnudo, porque yo, por ahí, tenía un personaje que era culo, que hablaba, pero nunca salí, enteramente desnudo, este es un momento en donde yo digo, bueno, necesito decirlo desde este lugar, entonces, yo salgo totalmente desnudo, yo no un Pitito, pero, ¿por qué? Porque él sostiene, desde su locura, desde su psicosis, desde su ternura también, desde su sensibilidad, de loco, entre comillas, porque, él dice que la locura no existe, pero tampoco existe la normalidad, él habla de que, está desnudo porque quiere recuperar, porque los cuerpos son inocentes, el cuerpo, nuestros cuerpos, son inocentes, lo vamos cargando de bullshit, de mentira, de basura, de conceptos, de dogmas, de prohibiciones, de control, y terminamos, alejados, de lo que somos nosotros, o sea, y a veces ni nos damos cuenta, pensamos que somos una persona que no somos, entonces, él lo que quiere es, recuperar la inocencia, y la inocencia de su espíritu, por eso está sin capas, porque después vienen las capas también, que te tapan, y ta, 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 y terminás siendo una persona, con una sonrisa, con una forma de mirar, muy alejada de lo que sos, ¿qué es eso que construís como persona, para poder sobrevivir en este plano? Entonces, es una metáfora, pero a la vez, dicha por Pitito, es totalmente cierta, porque él está totalmente, ¿no?, paralelo a la realidad, por momentos, ¿y qué recuperamos con la inocencia? La inocencia es, la sorpresa, el no prejuicio, el ser agradecido, el, ¿no?, el vivir la vida desde otro lugar, o sea, sorprenderse es hermoso, o sea, yo volví a sorprenderme, ahora que subí al escenario, después de dos años, esa sorpresa, de la risa de la gente, me volví a sorprender, después de 30 años de la burlada, entonces, bueno, un poco a partir de ahí arranca el show, y bueno, agárrense, porque es un delirio, ¿no?, o sea, nunca nos vamos a olvidar de la risa, ¿no?, pero creo que la transgresión, como me han dicho muchos años, vos sos un transgresor, yo siento que ahora, logré hacer algo que es muy difícil de hacer, que es unir, o que haya un lazo, entre la transgresión y la sensibilidad, vos decís, transgresor es pan, es me cago en todo, es voy para adelante, y sorprendo a la gente, y que la gente se pare y se vaya, bueno, ahora, que eso es lo que me pasaba antes, ¿no?, que iba con toda la gente, la gente se asustaba y se iba, logré un poco surfear, entre la sensibilidad, del ser, y la transgresión, porque sigo siendo el mismo salvaje, pero abriendo puertas, ¿no? Siempre tuviste esto de cuestionar un poco las fronteras, en tus espectáculos, pasa un poco con, yo soy un convencido de que, de que un poco lo que uno muestra arriba de las tablas, o a través de la música, es algo de lo que uno lleva adentro, ¿no?, a la hora de crear, me parece que sos un poco una persona, de quien, no le gusta la careta, que querés mostrar un poco eso, y por eso tus espectáculos suelen ser un poco diferentes, al humor tradicional, quizás, por decirlo de alguna forma, el que va a ver un espectáculo tuyo, se encuentra con un espectáculo, si entras a la hora de la impronta en escena, pero se lleva un mensaje, atrás de la risa, hay un mensaje subliminal, atrás de la risa, hay un querer decir algo, ¿siempre fuiste así desde que arrancaste en Mar del Plata, o fue modificando a través de las capas que vos venís hablando recién? No, eso siempre fue así, siempre fue así, porque es algo muy innato mío, y nunca, digamos, tuve la idea de, digamos, mi idea siempre fue de liberar, ¿no?, de liberar, mediante la risa, mediante sacar los perjuicios, o mediante, a veces, el sonrojo, la vergüenza, la transpiración, todo lo que le va pasando a la gente, pero mi idea siempre fue la liberación, o sea, nunca fui un, digamos, transgresor por serlo, porque hubiera quedado como en el aire, como en la nada, patinando en el aire, creo que siempre tuve el objetivo este, de liberar, y obviamente, para poder liberar, tenés que sacar la careta, ¿no?, porque si no es imposible, o sea, es de la boca para afuera, si no, ¿no? ¿Volvés con este bullshit, vuelven los videos, ¿volvés a filmar? Hacía mucho de no, hacía un par de, de espectáculos atrás, que no, no te veían filmaciones, pero con este, ¿volvés? Sí, bueno, yo soy, digamos, un, un vanguardista, dentro de lo que es, todo lo que hay ahora, acordate que, antes no estaban los celulares, y yo salía con mi cano, a filmar, y hacía esos videos, ¿no? Sí, tal cual. ¿No? Esos videos, que por ahí, los hacíamos en un día, ¿no? O sea, no sé, videos como los voy a abandonar, ese tipo de, de videos, que están buenísimos, la verdad es que, el piquito se suicida, porque sale del mar, o carita de concha y cara de pija, como perros, como después empezó a haber tanto teléfono, y tanta cosa, y tanta, edicióncita, y tanta cosa, que a mí la verdad que no me llama, empecé como a dejar de filmar, y darle más pelota a la atracción a sangre, ¿no? O sea, este show, si bien hay un personaje nuevo, que es una azafata, tremenda, está en tres oportunidades, filmada la azafata, comienzo, medio y final del show, también hay un par de videítos, pero los uso como pretexto, para poder cambiarme un toque, porque no, en este show no tengo tiempo ni de tomar agua, o sea, literal, antes yo me tomaba un champancito, mientras había un video, o me tomaba un whiskycito y salía, este show es muy, muy, muy energético, y requiere mucho de mí físicamente, porque no tengo tiempo, o sea, esto y salgo, esto y salgo, esto y salgo, porque justamente no hay tanto video, ¿viste? Si hay mucha imagen, como te decía, de Leo Santos, bancando todo lo que son las canciones, gráficas, ¿no? No hay movimiento, o fondos, para cada personaje, pero filmado hay muy poco. Bien. Dentro de estos clásicos que hablábamos al principio, que no pueden faltar, ¿quiénes están presentes, o quiénes van a dar el presente, en este bullshit, en Rosario, el 8? Bueno, por supuesto que está Pipito, que canta canciones tremendas, hay una canción hermosa que canta, bueno, que tiene que ver también, bien con lo que nos pasó un poco, y cómo quedó la gente, ¿no? Entonces, esta cosa de, que estamos como, como, un poco desamorados, un poco descariñados, un poco faltos de vitamina, de cariño, es como, que te quedó, tenés bajo el potasio, la vitamina C, y el cariño sería, ¿no? Si Pipito fuera médico. Entonces, hay como una cosa de poder volver al abrazo, pero hay una cierta reticencia, ¿no? Como que nos abrazamos, y al toque pensamos, che, este, ¿estará bien? ¿Será resfriado? ¿O estará? ¿No? O sea, o nos damos la mano y buscamos el alcohol, ¿viste? Entonces, hay una, hay una canción de Pipito que es tremenda, que es muy emocionante, que se llama, El amor no mata, y si te mata, te mata el amor, ¿no? Como que, para poder volver a recuperar la cosa del afecto real, ¿no? Y Pipito está, bueno, el perro está cerrando el show, cantando una milonga tremenda, que se llama Historias Milongueras, que me puse a hacer milonga de la nada, ¿no? Estaba, estaba remando, yo hago stand-up, ¿viste? La tabla, vas parado, y, y estaba remando, y había un, y empecé a escuchar, ¿viste? Esa cosa media payada, a cuerdas, milonga de cuerdas, miro así, había un tipo, en su casa, con unos baffles tremendos, como si fuera una fiesta dance, ¿viste? Tremenda, el tipo tirado en la reposera, escuchando a todo volumen milonga, me pareció espectacular, ¿viste? Y me inspiró, digo, yo tengo que hacer algo con esto, y empecé a componer una canción, y digo, ¿para quién? Y para el perro, y entonces el perro termina cantando una milonga tremenda, también está el perro, está Miriam, pero Miriam está con una cosa totalmente cambiada, Miriam va a confesar su verdadero nombre de chico, porque Miriam es un hombre, aunque está operada, y termina confesando, y hay un delirio hermoso, y a la vez bastante duro, porque habla un poco de la infancia que le tocó a él, antes de transformarse en ella, bueno, está bueno el show, es muy profundo, y a la vez mucha risa, mucho delirio. Hablando de estos personajes, me enteré que tenés un fan club en Madrid, de Pitito, ¿Tenés contacto con esta gente? La verdad que no, no, por Instagram, pero, viste que yo soy medio, o sea, me encanta Instagram todo, pero no soy un tipo que está, te dedica la vida a Instagram, viste, así que esto, a veces leo, a veces no, pero, como que, sí, lo tengo, y bueno, me fue muy bien en Madrid, antes de la pandemia fue, después la verdad que no pude volver, pero tal vez volvamos en enero, porque la verdad que me fue muy bien, viste, los gallegos entendían todo, yo cuando no entendía, yo paraba el show, decía, ¿Cómo dicen esto? Me gritaban ellos, ¿Cómo se dice esto? Y me gritaban ellos, y, y, bueno, fue una fiesta, viste, así que la verdad que voy a volver, pero sí, sé que tengo un fan, un club, un club de fans de Pitito. Bien, Fabio, para no, para no demorarte más a vos, te invito a que invites, a los rosarinos y de alrededores, a, a este bullshit, este viernes 8, en la ciudad de Rosario. Bueno, querido, querido Rosario, querida chica, chicos, la verdad que para mí es un placer, ustedes lo saben, que los quiero, y que para mí, los valoro mucho, al Rosarino lo valoro mucho, porque es, es una persona muy ávida, de teatro, de ver cosas, de, de muy ávida, desde lo musical también, así que para mí es una plaza, muy, muy importante, estoy muy entusiasmado, el viernes 8, el viernes 8, vamos a estar, en el teatro, Labardén, guarda que siempre he ido, al círculo, balastengo, esta vez, me encuentro en el teatro, Labardén, que es un teatro hermoso, me dijeron, que está reformado, que está bellísimo, así que, vamos con todo, a disfrutar, a reírnos, el viernes 8. Fabio, muchísimas gracias, un placer para mí, hablar con vos, seguramente, nos vamos a estar viendo, el viernes 8. Bueno, genio, te espero para mí también, una nota hermosa, y bueno, si, tratá de ir, seguro, no, seguro, yo ya, te lo confirmo ahora, que voy. Ahí va, ahí va, bueno, nos vemos ahí entonces. Nos vemos ahí, un abrazo, cuídate. Gracias, abrazo. Chau, chau. Chau, chau.